Damas y caballeros, bienvenidos al 21 aniversario Son Son Hito, California Adelante Rudy, la noche es tuya Estamos listos, preparados Comenzamos de esa manera Buenas noches Gracias 21 años Esa noche que suena mi canal Suena para Suena para Suena para Te ves Ellos son los padrinos de reconocimiento Gracias Y toda la patrota Suena El grito de guerra papá Suena para ¡Ca, ca, 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 ca Saca la baila licenciado, escucha como suena Porque el sonido que motiva Siempre será el sonido más motivado En Nueva York, aquí en esos lugares Dicen que hay algo en el web Y eso lo dudo Dicen que van por los temerarios Eso mucho menos Suena mis ganares Y toquen la baila licenciado El chaleñe Dicen Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Saca la baila licenciado Ahora Saca la baila licenciado Que suene, que suene, que suene Suena Dicen Arriba Suena con la are Suena con la are Veinti no me salió Suena con la cumbia Suena con la are Muera Y suena con la are Venga pa'l amor, venga pa'l amor, venga pa'l amor Fácila, píjate a mi tocado en Nueva York Juanito Blay, Chuy, súbala Píjate a mi chile, píjate a mi riqui Y ese sonido que ha hizo papá Fácila, eso misterioso Eso no se me suele, me dice Suena para el tour, peina para el tour Fácila, píjate a mi rosa Echa para la rosa, suena para la rosa Peina para la rosa, son que hay huevos Eso no, píjate a mi rosa La vida suelta, me pegué yo detalle Tú tienes un detalle perfecto Sonido remoto, venid, venid Aniversario, de parte de los rebeldes a cantero a Tlaxcala Pura tierra de pie, tierra de padrones aigüe Venga Pikacho, ese Pikacho Tętaj, el Chaco, hermano Por el santo, las galita de la bella Siempre contigo quien Kiki, 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 Kiki... Dice... de la revolución baila los caifales se enamoró puro, 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 puro cari, 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 cari por ya dale mi canal furia ese chamba ese chamba ese juanito live suena para ti que queso será mi canal y ahí ves el chubli y suena la escuña ferrona suena para cari, cari, cari dale con sabor y se te sabores ya venimos y llegamos todos galáximois cari, 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 cari t como dice Esa noche es sección tercera de guardia Las camisas de la bella Suena, dice Fíjate al superboy Esa pequeña nova Te amo Suena Suena con la luz Esa es tuya Suena mi calor El famoso Tula Como dice Y que suene, que suene, que suene Me enamoré de este madurez Para los misteriosos de los reyes Las ganas de la Y al sopa De corazón Y que suene, que suene, que suene Esa es mi cacho Suena mi chanrón La salita la bella Y que suene, que suene Y que suene Venga para Dejando a piñata El bomba Suena Bien regañado Bien regañado Pero bien gozado Y también fuiste mi feliz Calcete para el bomba Dejando a piñata Todo eso fuiste Todo eso fuiste Pero perdiste Y tú se lo perdiste Y yo viste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Y se haga para la vida Yo quiero con la judía Venga para la judía Venga para la judía Sanada con la judía Baila con la judía Baila con la judía Let's go Calcete para la judía ¡Venga para la judía! ¡Venga para la judía! ¿A qué sabor? Pero perdiste, mi sueño, mi mejor decisión Pero perdiste, pero perdiste Suena Venga pa' la rosa, suena con la rosa Si, con la rosa Dale, pero perdiste Jumbia, papá Ya la lista Que el sabor En la capital del mundo El ente más carachondo Hay la banda, licenciado, para la banda que está piseando La banda que está cheleando Y me preguntan las mujeres Las mujeres, mujeres, mujeres Cuando pienso en ti ¿Cuál es tu life? ¿Qué se puede ser?